Yeah, envío un colectivo, y las rapes igual cabrones Coronavirus, estado de alarma, PazCi se está esperando a que se la devuelva el karma ¿A quién? A la corona, 40 años infectando con su virus Es la herencia que han dejado en esta zona, lo llaman democracia y no lo es La tontería se contagia, igual que el COVID-19 Se espera COVID, Brian en la pista haciendo magia, la prisión huele mal, la monarquía y su aeropagia Estamos hoy aquí de cuarentena, grabando en casa, intentando no dar pena Reivindicando más que Pedro Pico y Pico Vena, mientras la policía hay fuera, no sé por qué se altera Vas a currar, pero te identifican de muy malas maneras, bastardos con forras en la cera, siguen repartiendo cera Ya podían repartir guantes y mascarillas, son muy hijos de p***, poniendo multas En base a un real decreto que nos parte todo objeto, a Pedro Sánchez, le está creciendo la nariz como al hijo de ese peto Sí, que deje de mentir, que monta un circo y le crecen los enanos, que compra test en China y le da del palo como la guardia civil Los que se anunciaron, y próximamente he estado de sitio, cabrones Y ya pa'l mercadón a ver si quedan pillas de litio Y a rasar con el papel higiénico Como buitres, sois como buitres Alarma, alarma Pa'l fin, deseo victoria a seis, cabrones, representando